Con el propósito de reforzar la seguridad en Amahac de Guerrero, el ayuntamiento de esta demarcación ha dado continuidad a la conformación de comités de vecinos vigilantes y se han colocado hasta el momento 11 alarmas vecinales. La alcaldesa Nancy Cortés Vázquez refirió que los delitos de robo a casa, habitación y de unidades de transporte son los de mayor incidencia. Llevamos 11 alarmas vecinales, la semana pasada colocamos también una cámara en una calle que se llama Álvaro Obregón con Xicotencal, es una cámara de vigilancia que era muy importante porque es un punto estratégico para abater un poco la delincuencia, por ahí utilizan la calle de ferrocarril, la Álvaro Obregón, pues para transitar ya sea motos, hemos ahí detectado dos motos con reporte de robo y algunos vehículos que bueno también transitan, es un camino que pasa al municipio de Santa Cruz y obviamente a Contla. Destacó que hasta el momento se han llevado a cabo 400 recorridos intermunicipales junto con Apetatitlán y Contla, esto siempre con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal. Vamos a seguir trabajando en todas las cuatro secciones del municipio para instalar las alarmas que más se puedan e ir conformando los vecinos vigilantes, yo estoy segura que entre más organizado nosotros estemos, la delincuencia pues va a pensar en meterse al municipio. Nancy Cortés Vázquez instó a la población de Majac a no bajar la guardia y unirse a las acciones que emprende el gobierno municipal para combatir los actos delictivos. Que nos sigamos organizando, que realmente ellos participen, que los ciudadanos estén en la mejor disposición de participar con nosotros, porque la seguridad no nada más es de las autoridades o responsabilidad del ayuntamiento, sino la seguridad es responsabilidad de todos. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias.